¡Hola a todas y a todos y bienvenidos a este mundo de Sims! Yo soy Fer del canal FerGins y en el día de hoy estoy súper emocionado porque se han filtrado cositas del nuevo pack de expansión Así que vamos a comentarlas ya de ya porque es que de verdad no me aguanto, soy lleno de hype, lleno de emoción por saber más cosas, por ver el trailer mañana Pero bueno, hoy os voy a traer básicamente todo lo que se sabe hasta el día de hoy de la nueva expansión O por lo menos hasta la hora que lo estoy grabando porque es que yo me estoy enterando ahora de las cosas y yo estoy living la vida loca Así que vamos allá Y Ludisimer esta mañana había filtrado esto que dice la nueva revelación del pack de expansión de los Sims 4 se ha filtrado de nuevo Y pues tenemos aquí lo que se ha filtrado y que básicamente pone trailer de revelación Sí, bueno, en plan trailer que van a lanzar mañana, crecemos juntos, pack de expansión Vale, y hasta ahí yo decía, bueno, puede ser verdad o puede ser mentira Entonces yo lo he comentado por Twitter y tal, pero no le he hecho mucho caso Hasta que luego de Sims Community, nuestra página de confianza de información, luego nos dice The Sims 4 growing together features screens and more Y bueno, pues básicamente aquí van a enseñando las características que se vienen, las capturas de pantalla Y todas las cosas que se saben hasta ahora, entonces pues es verdad Y estoy muy emocionado porque era lo que yo esperaba un pack así de generaciones No sé cómo saldrá, todavía necesitamos saber más cosas, pero vamos a comentar lo que han puesto por aquí La primera información sobre los Sims 4 crecemos juntos es aquí Acabamos de descubrir una gran filtración de la siguiente expansión que se viene en los Sims 4 Crecemos juntos, o sea, bueno, lo he traducido así como crecemos juntos Pero no sé si se llamará crecemos juntos porque en español desde mi punto de vista no queda bien En inglés todavía, pero tampoco me convence en inglés, pero bueno, da igual La filtración del siguiente pack de expansión ha llegado en una tienda online de Alemania Llamada CW Mobile Hemos explorado esta página a fondo y os traemos exclusiva búsqueda, por así decirlo Así que bueno, vamos a empezar Y aquí básicamente nos enseña lo que viene siendo la portada Y bueno, nos dice Muestra el nuevo mundo, Sansecuidad y la familia de los Michelson Teniendo una escapada familiar fuera, en plan divirtiéndose Y también las niñas pueden montar en bici, o sea, estoy living la vida loca Pero bueno, esta sería A ver, lo voy a enseñar bien Ahí Esta sería Y bueno, pues pone Tussamen Baxen Que en alemán esto significa crecemos juntos Porque Tussamen es juntos Baxen crece Bueno, da igual Y de verdad, que guay, que guay, que guay O sea, la ropa por ahora está guay No sé, no me parece mala Y tenemos también para llevar a los bebés en la espalda Que adoro, que es que no sé cómo se llama eso Pero yo simplemente adoro Yo simplemente es para ring y leo y ya está Luego, aquí, características y descripción Hay una descripción entera y características clave Incluidos con esta filtración de los SIM 4 que dejemos juntos Míralos aquí abajo Y básicamente nos avisan que estas características Han sido traducidas desde el alemán A través de Google Translate Por lo tanto, pues a lo mejor no son exactamente así Pero luego serán oficiales cuando lancen la versión en inglés oficialmente La descripción de los SIM 4 que dejemos juntos Estrecha los vínculos familiares Forma amistades o enemistades Y descubre tu verdadero yo Con los SIM 4 que dejemos juntos Paz de expansión La forma en la que tu SIM Forma relaciones con otros SIM Desde familiares Hasta nuevos conocidos Es ahora mucho más diversa y profunda Ambos eventos, planeados como una fiesta de pijama O inesperadas metas como una crisis de mediana edad Pueden moldear a tu SIM y a sus relaciones Por lo tanto, nuestros SIM van a tener como más profundidad Las relaciones y tal La verdad es que esto me gusta bastante Darle más personalidad a los SIM A medida que van pasando cosas en su vida Porque si no lo tienes que ir creando tú Lo tienes que ir haciendo tú todo Y a mí eso me desespera A mí en mi SIM 2 yo podía dejar los SIM solo Y en los SIM 3 Y hacían lo que les daba la gana Básicamente se formaba allí un drama Sin yo tener ni que escribirlo Ni guionizarlo ni nada Impacto duradero Las decisiones importantes y las metas Ayudarán a moldear las personalidades de tu SIM Desbloquea y cambia rasgos de personalidad A medida que tu SIM experiencia crisis de mediana edad Se van con otros miembros familiares O sea, se mudan Y van avanzando con su vida El autodescubrimiento es una tarea de por vida Básicamente en un lifelong Es como si eres por vida Pero bueno De verdad adoro esto Que vamos a ir experimentando Cambio de rasgo y tal Guau 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 Es que pinta muy bien, eh O sea, pinta No quiero decir que vaya a ser La mejor expansión del mundo Ojalá que sí Pero pinta muy bien Porque a mí es que me encantan estas cosas Algunas veces los SIM simplemente encajan Juntos como una cacerola O sea, como una olla y una tapa A ver, estos básicamente Que encajan bien Que se llevan bien del tirón En una fiesta Tu SIM puedes conocer A un SIM con el que tenga Química instantánea O sea, que se lleven súper bien Adoro que venga lo de la química Que haya dinámica social así Adoradoro O a quien odian desde un principio Tu SIM ahora tiene preferencia En la que determina Que SIM son compatibles Y que encuentros Le pueden resultar hostilidades O sea, le pueden parecer hostilidades Lo estoy traduciendo un poco así A lo primero que se me viene a la cabeza O sea, tampoco estoy haciendo la traducción más experta del mundo Pero bueno, por lo menos para que os informéis un poco Lazos familiares La relación entre SIM relacionado Son significantes y complejas A medida que van avanzando su vida juntos Experimentarán momentos dramáticos y unificadores Que impactarán en las dinámicas de tu familia Y en las relaciones de los miembros de la familia Perfecto para la familia Localizado en una bahía Sansepolla Era una vez un pueble de opejero Que se ha transformado en una ciudad dinámica Aquí encontrará Suburbios tranquilos Un bullicioso centro recreativo Una comunidad unida Y una familia influyente Los Robleses Nuevas imágenes Aquí tenemos una nueva imagen de preview Que se ha liqueado Y es esta La verdad es que me gusta bastante O sea, se ve bastante bonito Y aquí como que hacen turismo Están bebiendo agua Las bicis Pues lo visto va a tener como bastante vida Y me gusta que se pueden venir aquí como de exploración Pues lo visto va a tener bastante bien play la ciudad O eso es la sensación que a mí me da No sé, espero que sí Porque aquí hay como señales de sendero El mapa de la ciudad Me gusta bastante Y además nos enseñan ya el pre-order bonus O sea, el bono de pre-venta Pre-compra Básicamente Y es que si compramos el pack Antes del 27 de abril Tendremos estos objetos Son unos columpios Un tobogán para infantes Supongo Y esto es para llevar a los bebés O sea, no sé Sí, un Power Walk Esto es básicamente para llevarlo encima Entonces, lo de para llevarlo encima Pues lo he visto No sé si es que solo habrá este O habrá más Y este será como versión especial Que consigues por comprarlo antes Pero la verdad es que adoro Que gana, que gana, que gana Obviamente esto va a estar en mis manos En cuanto salga aquí en España Bueno, salga aquí en España En el mundo entero va a salir Pero bueno, eso Que en cuanto salga la fecha de lanzamiento Yo ese primer día lo voy a tener aquí en mis manos Voy a hacer así Y voy a decir para mí Sí eres Y pues eso sería todo lo que se sabe Por el pack de expansión De Crecemos Juntos Ay, 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 ay Qué emoción Qué guay Qué bien pinta No sé A mí me emociona A lo mejor no tenéis esa misma emoción Porque yo siento que eran cosas muy necesarias también Y que podrían haber metido en papás y mamás O no sé O haber hecho un refresh de papás y mamás Pero creo que va a venir más completo y tal Entonces pues no me quejo por ahora Todavía hasta que no lo vea yo no me quejo Yo simplemente me emociono Grito y monto hi Dicho esto Espero que os haya gustado mucho el vídeo Que os haya mantenido informades Además dadle un like si es así Podéis suscribir a mi canal Si es la primera vez que veis uno de los vídeos Y comentadme qué ha parecido Si tenéis ganas como yo Si a lo mejor estáis un poco menos Porque pensáis que os va a desdeccionar No sé Pero bueno Mañana tenemos el tráiler Y nos vemos en el próximo vídeo Que será probablemente el del tráiler Bueno Esta tarde subo otro vídeo De una serie Que os podéis ver Si es la primera vez que veis Uno de mis vídeos Que es abandonada Y pues eso Dicho esto Nos vemos en el próximo vídeo Ahora sí que sí Hasta la próxima Adiós Esto es mi outro Y espero que te haya gustado mucho el vídeo Si es así Dale un like Suscríbete Si que me enredes Por favor No sé por qué canto Yo Muchas gracias